Hola, ¿cómo están? Yo soy Alma. Muchos de nosotros adoramos tener mascotas, sin embargo, hay que ser realistas y aceptar que tener una mascota conlleva muchos gastos, pues muchos de los productos, comidas, accesorios y demás rebasan incluso el costo de los juguetes de los niños o artículos para nosotros mismos. Yo me di a la tarea de buscar areneros en muchas partes, ya fueran supermercados, veterinarios, tianguis, mercado de pulgas, entre otros. En cada uno de ellos los areneros costaban muchísimo. Opté primero por usar cajas de cartón, pero obviamente no duran mucho, así que un día comprando algunas cosas en el súper se me ocurrió hacer un arenero por mí misma. El día de hoy quiero compartirles cómo hice mi arenero resistente, duradero y sobre todo muy económico. Los materiales que vas a utilizar son Silicón de cualquier tipo, ya sea caliente, industrial, aunque si deseas una mejor duración lo puedes hacer con uno que sirva para baños y cocina. Regla, cúter o exacto. Tijeras, esto es opcional, si te acomodas con el cúter lo puedes cortar todo de esa forma. Cinta, esta no tiene que ser una en específico ya que solamente es para detener alguna de las partes de nuestra caja. Lápiz o lapicero. Una lámina de plástico como este, lo puedes encontrar fácilmente en los supermercados y es el que utilizan para hacer algunas publicidades. Le puedes pedir al gerente que te regale uno de estos plásticos o en el peor de los casos que te lo vendan. Normalmente en los supermercados venden las cajas de cartón que sacan de los productos que exhiben en sus anaqueles. Podrías solicitar que te vendan de la misma forma este tipo de plásticos. Sumado a esto te recomiendo que uses una batelenguas o palito de paletas o incluso puedes utilizar uno de los pedazos del plástico que vamos a cortar. El tamaño del arenero dependerá de lo grande que sea tu plástico. Vamos a trazar marcas alrededor de todo el plástico de 7 centímetros empezando por las orillas. Lo que intentamos es hacer un rectángulo. Ahora vamos a tomar el cúter o exacto. Les recuerdo que si eres menor de edad debes pedir ayuda o supervisión de un adulto cuando vayas a usar objetos pulso cortantes. Vamos a pasar el cúter sobre las líneas trazadas asegurándonos que no se ejerza mucha presión. Pues lo que buscamos no es cortar sino marcar para después manipular. Una vez que ya hemos marcado con el cúter vamos a cortar los cuadros que se hicieron en cada esquina. Esto si tenemos que asegurarnos de que se puedan despegar del trazo restante. Los pedazos de plástico te pueden servir si es que no tienes a la mano un palito para paletas o abatelenguas. En este momento vamos a voltear nuestro trazo y doblaremos hacia adentro suavemente para evitar romper de más. En cada uno de sus lados si no podemos doblarlo con facilidad vuelve a marcar con el cúter. Pero recuerda no hagas mucha presión al marcar ya que estamos evitando cortar el plástico. Ahora vamos a tomar pequeños trozos de cinta y lo vamos a pegar en un solo lado de cada uno de los cuadros que quitamos. Vamos a tomar la cinta que ya pegamos y la doblamos hacia adentro junto con uno de los lados de los trazos que doblamos. Esto es para que nuestra caja empiece a tomar forma. Para reforzar pondremos un pequeño trozo de cinta en la punta de cada una de las esquinas de afuera para que no se vaya a despegar. Ahora tomamos el silicón que ustedes hayan elegido. Pondremos un poco de silicón en las esquinas con el fin de sellar y con el lavatelenguas o plástico que te sobró de las esquinas vamos a pasarlo suavemente para tratar de dejar lo más prolijo que podamos cada unión de la caja. Aquí podrás decidir si también le pondrás silicón abajo de los dobleces de la caja, es decir en la base. Como puedes ver a contraluz se logra ver que ha quedado muy delgado el plástico que une cada uno de los lados de este arenero. En mi caso le voy a poner, pero quiero comentarte que anteriormente hice una caja igual que esta, pero en esa ocasión usé cinchos de seguridad y he tenido la misma durabilidad en los dos casos. La diferencia es que al usar silicón te estás asegurando de que no existan filtraciones. Vamos a dejar que seque durante el tiempo que especifique en el revesor del empaque del producto que elegimos. Retiramos los pedacitos de cinta de las esquinas de afuera, sellamos el silicón y dejamos secar. Te recomiendo que dejes secar completamente el silicón, recuerda que tu gatito debe sentirse cómodo en su arenero y los olores fuertes les molestan. Una vez que se haya secado completamente el silicón, para quitar cualquier resto de olor puedes lavar la caja antes de que tu gatito la empiece a usar. Una vez seca completamente de silicón y agua, si es que la lavaste, ponemos arena. En mi caso déjame que te diga que en lo personal me gusta ponerle solo poco arena. De esta forma se la puedo cambiar todos los días, evitando con esto malos olores. Espero de corazón que te haya servido. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de ninguna manualidad que estaré compartiendo. Por mi parte es todo, muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.